El partido está en juego Abre espacios a una banda ¡Ocasión clara! ¡Debe colgar el balón al área! No han conseguido mantener la posición ¡Debe colgar el balón al área! ¡Alego para el poste! ¡Tapo Novi en el defensa! ¡La pone con clase! ¡Consigue otro correo! ¡Directamente al centro! Bodini Sterling ¡Bien, bien defendido! Bale Balón interior a la defensa Lucas Intenta superar la defensa por bajo Y el valor acaba Interceptado Modric Pepe Sergio Ramos Interrumpe la jugada del defensa Sin duda Sin duda se puede crear peligro desde ahí Realmente no les dejan salir de su área Otro saque de banda Ha cambiado perfecto la pelota Desde ahí imposible que le dejen seguir Modric Sergio Ramos Benzema Benzema ¡Esa va el segundo anfiteatro! ¡Alego para el segundo anfiteatro! ¡Bale ¡Dentro del área! ¡No! ¡No ha podido conectar el pase! Bale Tónicos Están poniendo a prueba la defensa El mensaje de la defensa es claro Por aquí no se pasa Marcelo Pepe Estamos casi en el minuto 30 Modric Toby Kroos Pepe Bain La centra Sterling Borini Esa entrada Le ha costado la falta Balotelli Tiro libre en posición muy peligrosa Desde ahí se puede hacer daño Libre directo en una zona peligrosa Le pegaba fuerte Ya se veía venir Esa iba afuera Han tenido que esperar mucho pero al menos han logrado tirar por fin a puerta Por fin, mira que ha costado Tónicos Bain Ha sembrado la duda en todos ¿Cómo se le puede batir? Poquito para llegar al descanso con el marcador El tablas Pase Genial Cristiano Ronaldo Bain James Rodríguez 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 Borini Sterling Balotelli De momento no hemos visto goles Pero yo espero que esto cambie a partir de ahora Marcelo Toni Kroos Pepe Sergio Ramos James Rodriguez Se hace con el cuero A Saidi Mal pase cortado por la defensa En que más Y decidete Fabio fuera Hay que ser más preciso Era una buena ocasión pero no han tenido suerte Aquí está el primer cambio Ningún equipo ha marcado todavía Así que me imagino que este cambio pondrá algo más de dinamismo y velocidad al juego Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Bain Excelente pared Golpea hacia atrás en busca del portero Gerard Valdo Telly Pierde la posesión Consigue interceptado el gol en una zona de ataque Magnífico despejo del portero Magnífico despejo del portero Un balón largo buscando amplitud Puede buscar un compañero dentro del área No ha conseguido alejar el peligro lo suficiente Modric Bain Y chuta Ha visto el hueco para tirar Y no se lo ha pensado dos veces Solo ha faltado un poquito más de puntería Me comentan por línea interna Que parece que están preparando un cambio Azaidi Siempre atento el portero Se anticipa y la agarra Modric Bain Pepe Sergio Ramos Marcelo Issa Tomiclo Excelente Disparo Mal cálculo Y ahí está el resultado En una posición de Xifin La verdad Yo para mí Creo que tenía que haber intentado Avanzar un poquito más Con este cambio Ya se han agotado Las posibilidades de recambio Este cambio ha sido en cierto modo Una sorpresa para mí Habrá querido cambiar la lineación O quizás darle más equilibrio al equipo Pero dispara Una defensa muy atenta Vamos a entrar en los últimos 15 minutos del partido Debe colgar el balón al área Y el balón acaba interceptado Azaidi Isco Modric Quedira Fabio Contrao Sergio Sergio Ramos Marcelo Marcelo Modric Quedira Bain José Enrique José Enrique Gerard Nadie perfora la portería contraria Y solo quedan 5 minutos para hacerlo Consigue cortar el pase ¡Consigue cortar el pase! Consigue cortar el pase Modric 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 Quedira Modric 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 Gran oportunidad Respeja Respeja Y el balón se va afuera Aquí de banda Debe colgar el balón al área No No ha perdido Por estar el pase Y así llegamos Al final